Fíjense que asesinato tan doloroso en Haití Llegaron a la casa del joven presidente, jovenel Moits Y lo acribillaron La esposa fue herida Hoy declaró, no sé si lo han visto Declaró desde la clínica que está en la Florida, en los Estados Unidos La esposa del presidente Declaró muy bonito Con todo su amor 25 años tenían casados el presidente Moits Jovenel Con su esposa Y dice que entraron Y sin mediar palabras lo acribillaron con 16 balas Un crimen horrible En las primeras de cambio Los medios de comunicación mundiales Desde Colombia, desde Miami Trataron de involucrar a Venezuela en este caso Lanzaron las agencias de noticias y los medios de comunicación La versión de que habían venezolanos Y ahí mismo comenzaron a construir Una manipulación Un falso positivo Llamado así En Colombia Todas estas cosas hay que analizarlas estratégicamente Siempre Eso fue el primer día Del asesinato Al segundo día Casi amaneciendo El pueblo de Haití En Puerto Príncipe Salió a las calles Y capturó Arrestó En las comunidades y barrios De Puerto Príncipe Aparte de los autores Materiales Del asesinato del presidente Jovenal Esas imágenes De captura Los amarraron Los llevaron Nos recordaron a los venezolanos Las imágenes del pueblo De Chuao Cuando capturaron A los mercenarios Que en mayo de 2020 Venían a matarnos Y a llenar de violencia Fue el pueblo de Haití también Valiente e histórico Que salió a las calles A buscar A los asesinos Y luego se empezó A conocer la noticia Al mediodía Del jueves ya Que los capturados Eran mercenarios Colombianos Luego fueron capturados Otro grupo En la embajada De Taiwán Y otros grupos En una casa En Puerto Príncipe Y se supo Que los atacantes Habían sido 28 asesinos Y 26 Eran mercenarios Colombianos Del ejército De Colombia Incluyendo Algunos Que se ha sabido Enjuiciados Por la justicia De paz Por crímenes Y asesinatos Como falsos positivos Llamados Así en Colombia Aunque la juventud Colombiana Dice Ni falsos Ni positivos Fueron crímenes En la época De Uribe Y ahora En la época De Duque Oficiales Oficiales Que tenían Prohibición De salida Del país Y la Cancillería De Colombia Le dio el pasaporte Y le permitió Salir del país Colombia Colombia El gobierno El gobierno de Colombia Tiene que haber sabido De la preparación De ese grupo De mercenarios Para cometer Ese crimen En Haití El gobierno de Colombia Sabía Y tiene que reconocerlo Porque un grupo De 26 militares Colombianos Que salieron Con su pasaporte De Colombia A una operación Militar En el Caribe No puede ser Que los organismos De inteligencia De Colombia No lo supieran Y el gobierno De Estados Unidos Yo le digo Al presidente Biden Desde aquí Las agencias De inteligencia De Estados Unidos La CIA La NSA El FBI Tiene que haber Conocido De estos movimientos De mercenarios Porque se dieron En sus narices Fue en la Florida Una empresa Con la sigla CUT CUP Propiedad De un Militante De la derecha Venezolana Extremista Amigo personal De Leopoldo López Y de Juan Guaidó De apellido Y Triago Quien contrató A los mercenarios Y quien dirigió Desde la Florida El asesinato Del presidente Jovenel En nuestra amada República de Haití Fiscal general Querido defensor De los derechos humanos Investigador Sabueso Sabueso Son los elementos Que han surgido En la realidad Luego Las primeras Investigaciones Una empresa Presidida Hay para el esclarecimiento y que se sepa toda la verdad, quienes mandaron a matar al presidente de Haití desde Colombia. Lo vengo denunciando, lo vengo denunciando. Venezuela ha presentado pruebas y anuncio que en los próximos días presentaremos nuevas pruebas de mercenarios que se entrenan y preparan en Colombia para venir a ejercer actos de terrorismo y sicariato en Venezuela. En los próximos días presentaremos nuevos elementos.